La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz recuperó nueve restos óseos en los municipios antioqueños de Puerto Triunfo y Sonzón, al parecer víctimas de las autodefensas campesinas del Magdalena Media. En el caso del municipio de Sonzón, fueron cuatro los cuerpos recuperados en el corregimiento de la danta. A través de información que están obligados a dar los postulados al proceso de justicia y paz como mecanismos también de reparación a las víctimas. Es así como durante dos semanas, las dos semanas pasadas, la Fiscalía de Justicia y Paz, en compañía de unos postulados, ubicaron en el corregimiento de la danta cuatro inhumaciones ilegales que corresponden a personas que habían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado. Los investigadores establecieron que los homicidios fueron perpetrados entre los años 1998 y 2003. El procedimiento con estas exhumaciones es que los postulados dan los presuntos puntos donde tenían estos cadáveres. A través de un equipo forense se procede al levantamiento o la remoción de la tierra hasta encontrar los restos humanos. Y luego estos restos son llevados a unos laboratorios de genética en el municipio de Medellín, donde hacen unos perfiles genéticos de ADN con víctimas que relacionan personas desaparecidas. Dos de los restos recuperados fueron identificados de manera preliminar por Marta Inesiro y Ernesto Faber Agudelo Jaramillo. A través de alguna información también que ha brindado la personería se han realizado procedimientos en el corregimiento de Río Verde de los Henaos, en el corregimiento de Río Verde de los Montes. Se tiene conocimiento de puntos en el corregimiento de los medios, en el corregimiento de San Miguel, la danta. La verdad en la mayoría de los corregimientos porque el municipio fue objeto de presencia de grupos armados en toda la zona. La logística de este proceso es un poco complicada, toda vez que se requiere un alto número de miembros de la Fuerza Pública para brindar seguridad a los postulados que hacen presencia, a los fiscales y al resto de funcionarios que participan en este proceso. Durante este último procedimiento, en una fosa del corregimiento de Las Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, se exhumaron los restos de cuatro personas y se encontraron los documentos de identidad de Aristóteles Buenaventura Arrubla. Cerca del lugar también se recuperó la osamenta de una menor de edad. Cerca del lugar. Cerca del lugar.